Usted lucirá como yo. ¡Cucha! Yo te lo sigo un auto una vez que tenía tanto óxido que creían que era de la fría. Nosotros no entrabas. Odio a los autosucidados. Esto no ayuda a mi máquina. ¿Te dieron tu primera oportunidad? Además, está en tu contrato. Ya vas, no me canchaste. El odio ya está de escuchar. Cuando salnes por ahí... Se te vayan a enfriar. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Para ser mi campeón! ¡Para ser de tu caballería! ¡Para ser mi ganas, como loco! ¡Qué ganas, como loco! ¡Para ser mi ganas, como loco! ¡No tardará! ¡Nos piden más vendas! ¡Eso es mi nombre! ¡Sabe mi nombre! ¡Para ser mi ganas, como loco! Sí, tal vez nos sobre para comprarte luzes reales. Te estoy diciendo que no tiene tución. Canto, ni a todos son reales. Los abogados de carreras todos los excesos. Acción, listos con el corazón. Sí, oye, muy buena pista nos ha dado en contra. En la visión, ya ves, los malos suenan con temor. No tardarás, ni demás tendrás. ¡Que conte! Hoy el equipo rostiz para aliviar la corrosión tuvo una gran actuación en la carrera. Y recuerden que con un poco de rostiz, y con algo más que suerte, ustedes lucirán como yo. ¡Cucha! ¡Colecito, te queremos! ¡Y esperamos tener otro gran daño como este año! No en esta vida. ¡No conduzco!